Muy buenos días, este es el bloque informativo de hoy martes 11 de septiembre. Tras el presidente que vivieron candidatos en Chiapas en las elecciones del 2015, la red por la paridad efectiva Repare pidió evitar la simulación y se respeten los hechos políticos de quienes fueron elegidas en los comicios de este año para ocupar un cargo dentro de la próxima administración. Eduardo Ramírez Aguilar, senador de la República, señaló que el Tren Maya será una de las inversiones más importantes en la región sur sureste, que vendrá a reactivar la economía de uno de los corredores turísticos más importantes del país. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que más de la mitad de los empleos que se generan en el país se han dado a través de las micro, pequeñas y medianas empresas y además durante su administración se incrementó de manera considerable el número de patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El gobernador Manuel Velasco Coelho envió a la 66 legislatura del Congreso del Estado de Chiapas un paquete de iniciativas de reformas que tienen como finalidad salvaguardar los derechos políticos de la mujer ante cualquier hecho de violencia de género y evitar que se pierdan espacios de elección popular que las mujeres han consolidado. Muchísimas gracias, este fue el bloque informativo de hoy martes 11 de septiembre. Recuerde seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para estar más informado. Mi nombre es Adrián Cisneros, hasta luego.